No, profe, aquí bandidos no hay Saík, profe, Saík Que apaguen sus micros para hacer clase Ya, compóctense Falta un minuto, Perla Falta un minuto Falta un minuto, Perla, no te apresures Chicos, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe Me acabo de quitar los audios Para poder explicarlo El hecho es que sí me escuchen Que llegue mi voz La onda Ya, por favor Ya estamos en una clase No hagan sus confesiones de amor Listo, empezamos entonces chicos A partir de este momento ya cerramos sesión No recibimos a nadie más Y vamos a dar por inicio la clase de La cuarta clase La cuarta sesión del curso de matemática 1 Encargado con el profesor Michael Merino En este caso vamos a ver Ok, ok El tema de cuatro operaciones Muy fácil, muy relativo Relativamente fácil En cuanto a suma, resta, multiplicación y división Y en realidad he elegido los problemas más sencillos Para que de alguna u otra manera Los puedan comprender Claro que con cierto nivel de dificultad Que vaya acorde con el quinto año de secundaria Como lo es premium Pues verdad Muy bien chicos En cuanto a la suma En cuanto a la resta Y en cuanto a la multiplicación La división Como verán En pizarra Me he tomado la molestia De dividirla en cuatro partes La primera de la suma La segunda de la resta La tercera de la multiplicación Y la cuarta y última operación De la división Para ello necesito Es muy elemental Que conozcan parte básica Elemental de la teoría ¿No? En cuanto a la suma Por ejemplo Tenemos elementos muy importantes Que son los sumandos ¿No? Y el resultado llamado Suma o total ¿No? Eso lo conocen ustedes Agregándole a eso También podemos decir Que es dable Que ustedes recuerden Sumas elementales Llamadas en el tema de RM Como sumas notables Hasta en series notables Es más ¿No? Y agregándole a eso Le podemos sumar Le podemos adicionar Una fórmula Que se ve En progresiones aritméticas Y en progresiones geométricas ¿No? Eso lo vamos a ir viendo De repente también Con la práctica Y para ello Vamos a empezar Con el problemita número uno En otras palabras Vamos a avanzar Con la teoría Y la práctica Al mismo tiempo Como que vamos reforzando Y ganamos tiempo ¿No? ¿Verdad? A ver si me escuchan Por favor Aquí hay un tardón Sí, profe Sí se le escuchan Listo A ver ¿Oscaramos por acá La pizarra? ¿Esta parte? No, profe No mucho, profe Por la luz Ya, entonces ¿Se acuerdan Que yo les enviaba Un material Este En su whatsapp En su whatsapp Hay un material ¿No? Sí, sí Capturas Capturas de pantalla Exacto En capturas de pantalla A ver Justo tengo por acá yo Esas capturas En la parte de Ya, profe Ya estoy con las capturas Aquí Sí, ya Qué bueno que las tengan Bueno Tienen ahí las capturas Y es el problemita De clase El número Dos ¿Lo tienen ahí, chicos? ¿A la mano? Sí, sí, profe El problema número dos Bueno, ahí creo que no se ve Pero es el problema número dos Y es el que aparece ahí en la pizarra Y lo voy a ir explicando Cómo es que se desarrolla ¿De acuerdo todos? Muy bien Lo primero que voy a hacer En este tipo de ejercicios Tratándose de una suma Lo que voy a hacer es A ver ahí ¿Sí me ven? Lo primero que voy a hacer es Comenzar a colocar Dichos sumandos En forma vertical ¿De acuerdo? Lo vamos a ir colocando En forma vertical Es lo que voy a hacer Entonces A 3 D Ahí va el primero ¿Qué le voy a sumar? A 4 D ¿Qué más le voy a sumar? A 5 D Se supone que hay una correlación Entre elemento y elemento Entre sumando y sumando Yo lo voy a ir Colocando puntos suspensivos Que indica Que hay más sumandos Hasta el último elemento Llamado A 9 D Vamos sumando esos elementos Pero antes de ir sumando Me gustaría su participación Y me digan ustedes Por favor ¿Cuántos sumandos aparecen ahí? ¿Cómo me doy cuenta cuántos sumandos hay? Si empieza con el A 3B Después sigue A Después sigue A 4B Después sigue A 5B Después que sigue A 9B Entonces ¿Cuántos sumandos hay? 7 Siete sumandos Siete sumandos Profesor, una forma práctica de calcularlo Muy simple 9 Menos 3 Profesor, me dio 6 Es verdad 9 menos 3, 6 Pero sumaré la unidad para saber la cantidad de sumandos Aquí tenemos entonces 7 Siete sumandos Muy bien De esos siete sumandos Yo sé Que en primera instancia Lo que voy a hacer Es El valor de B B B B ¿Cuántas veces crees que lo voy a sumar? Si hay siete sumandos Pues lo voy a ir sumando siete veces No olvidar que el resultado es A A B B O sea, un numeral de cuatro cifras Las dos primeras es A A Las dos siguientes B B ¿Y eso qué quiere decir? Si yo voy a sumar el orden de las unidades Quiere decir El orden de las unidades Siete veces Para repetir Esa unidad Siete veces B Es igual ¿A quién? A un numeral de cuatro cifras Que termine ¿En qué cifra? En cifra B Bien alumno Entonces alguien se podrá dar cuenta Profesor, sí Ya me di cuenta que termina en cifra B Pero B puede tomar dos valores ¿Cuáles son esos dos valores que puede tomar B? B podrá ser cero Pero también puede ser cinco ¿Ya? Te explico por qué Porque siete por cero Hace que el numeral termine en cero Si yo digo siete por cinco Hace que el numeral termine en cinco ¿Y con cuál de ellos me voy a quedar? Voy a suponer Que el valor correcto es cero Pero para que sea cero Voy a tener que reemplazar Y a ver cómo me va Cero Más cero Más cero Más cero Más cero Más cero Más cero ¿Cuántas veces? Siete veces Siete veces cero Y es igual a cero Hasta ahí todo en orden Bien Se entendió Pero no estaría llevando nada En absoluto En el siguiente momento que voy a sumar En el orden de las decenas Sumaría Tres Más cuatro Más cinco Más seis Más siete Más ocho Más nueve Profesor ¿Cuánto le da esa suma? Esa suma Esa suma Me va a dar Tres Más cuatro Etcétera 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 Hasta el nueve ¿Sabes cuánto me da? Cuarenta y dos Ya Cuarenta y dos Si me da cuarenta y dos Y le sumo cero ¿Tú crees que va a terminar en cero? No Entonces Porque me estoy contradiciendo Que llego a concluir entonces Que el valor de B No puede ser cero Profesor Si no puede ser cero Ya sé cuánto vale B Entonces ¿Cuánto vale? Cinco Cinco Muy bien Es más Lo puedo reemplazar Y lo voy a demostrar Cinco más cinco Más cinco Más cinco Más cinco Más cinco ¿Cuántas veces? Siete veces Siete por cinco Treinta y cinco Treinta y cinco Sí Pero cuando yo digo treinta y cinco Coloca cinco ¿Y cuánto estás llevando? Tres Estás llevando tres Y eso me quiere decir Que al sumar Cuarenta y dos Más tres ¿Cuánto te da? Cuarenta y cinco Y una vez más Ya conoces el valor de B ¿Cuánto vale B ahí? B es igual a cinco Sin lugar a dudas Ya estamos Comprobando esta relación B vale cinco Y si B vale cinco Ojo que es cuarenta y cinco ¿Cuánto estoy llevando por acá arriba? Cuatro ¿Es así? Muy bien ¿Qué voy a decir luego por acá? Si llevo cuatro Entonces voy a decir Que el valor de A A A Siete veces El valor de A Le voy a sumar cuatro ¿Y cuánto tiene que darme? Un numeral de dos cifras A A Pero ese numeral de dos cifras Yo lo puedo descomponer polinómicamente ¿Alguien recuerda cómo se descompone polinómicamente? Según el tema anterior Esto es igual a once veces El valor de A Si siete A pasa a restar Pues aquí tengo una ecuación muy simple Cuatro es igual a once A menos siete A Cuatro A Y encuentro el valor de A ¿Cuánto vale A? A vale uno Si A vale uno Ya conozco el valor de B Ya conozco el valor de A Y en consecuencia Yo ya conozco la respuesta ¿Cuánto vale A más B? Que es lo que me están preguntando A más B La suma de estas dos cantidades ¿Cuánto me tiene que dar? Seis Muy bien chicos Hasta ahí la parte de De la suma La operación de la edición De la suma Al final yo voy a tomarle una Una captura a toda la pizarra Y se los voy a colgar en su WhatsApp Y se los voy a pasar para ustedes Para que no tengan El problema de que Profesor Deme tiempo para copiar Profesor De repente Este No pude Para que avance Para que avance Claro Para poder avanzar Y ganarle al tiempo Vale lo que entiendo Muy bien Entonces Como segunda operación básica ¿Qué es lo que viene Después de la edición? Nada La resta La resta La sustracción La diferencia ¿Qué elementos conocemos? En esa sustracción Conocemos Minuendo Sustraendo Igual a diferencia Minuendo Menos Sustraendo Siempre es igual A la Diferencia Pero hay un caso Muy particular En cuanto a esa operación Llamada resta O diferencia En esa operación Se dice que hay un numeral Si tienes un numeral De tres cifras Y le vas a restar El mismo numeral De tres cifras Pero en sentido Invertido Te va a dar un resultado Te va a dar Otro numeral También de tres cifras Pero Curioso El de en medio Siempre va a ser nueve Exacto Según tu teoría El número central El orden de las decenas Siempre será nueve La cifra del centro Siempre será nueve Profesor ¿Y qué pasa con los extremos? La suma de nueve Exacto Perlita Muy bien La suma de los extremos Siempre será nueve Pero ojo con esto Observación Eso Perla tendría razón Al cien por ciento Siempre y cuando La base En el sistema De numeración Sea el sistema Decimal O sea que la base Sea igual a Diez Porque si fuera Otra base ¿No? En líneas generales Si la base es n La cifra del centro ¿Sabes cuánto va a ser? N menos uno Y los extremos ¿Cuánto van a sumar? N menos uno Por ponerle así Si la base es diez ¿Cuánto vale n? Diez ¿Cuánto debe ser La cifra del centro? Diez menos uno ¿Y cuánto es eso? Nueve ¿Cuánto deben sumar Los extremos? N menos uno Una vez más Nueve A ver si me dejé entender ¿Qué tal si tengo Una operación Minuendo Sustrayendo Y diferencia Las mismas características Pero resulta que la base siete Pregunto yo A ver alumnos ¿Cuánto debe ser La cifra del centro? Seis La cifra del centro Debe ser seis Si la cifra del centro Sí, es serio Siempre una unidad Menos Debe ser seis Y es en serio ¿No? Y una vez que tienes eso Los extremos ¿Cuánto deben sumar? Seis También deben sumar seis ¿Ya? Chicos Este Su micro Actívenlo solamente Cuando van a participar ¿Ya? Para que no se vaya a escuchar El ruido Muy bien Entonces Conociendo eso En el problemita Número dos Según Lo que han recibido En su whatsapp Está El problemita A ver Es el cinco ¿Se ubican ahí por favor? ¿Se ubicaron? Todos deben tener ahí Su whatsapp a la mano Esa captura de imagen El problema número cinco Ahí está el problema En la pizarra ¿Si lo logran visualizar chicos? Sí, profe Muy bien Entonces Vamos a dar inicio A ese problemita Pero miren lo que voy a hacer Vamos a empezar con el desarrollo A ver Este es el minuendo Sustraendo Y diferencia Pero a esta operación Le voy a hacer un pequeño movimiento A mi A mi conveniencia Y miren lo que voy a hacer Copiar y pegar ABC 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 Es un numeral de tres cifras Esa diferencia La voy a mover Si está sumando ¿Cómo pasa al otro lado? Arrestar Voy a colocar CBA Muy bien Y esto será igual a quién? El menos Este sustraendo Va a pasar al otro lado Y se va a convertir en diferencia Y será igual a 2NM Ahí está 2NM Muy bien Ahora ¿Qué es lo que tenemos? Lo que te decía en un principio El minuendo Es un numeral de tres cifras El sustraendo Es el mismo numeral de tres cifras Pero en sentido Invertido CBA Este es ABC Y este es CBA Y esto es igual a 2NM Alumno Dime al ojo ¿Cuánto vale El valor de N? La cifra del centro N Nueve Nueve Muy bien Además Si el valor de M Sumado con 2 Me debe dar nueve También Dime cuánto vale M Siete Siete Porque siete más dos Me tiene que dar nueve Ahí tengo los dos valores Pero aquí viene algo muy interesante Esta misma operación Para aquellos que no recuerden Este minuendo Restado del sustraendo Siempre será igual a Este numerito Noventa y nueve Siempre y cuando estemos en base diez Chicos Noventa y nueve Multiplicado por quién La primera cifra del minuendo O sea A Restado de quién La primera cifra del sustraendo O sea C Y esto es igual a cuánto A la diferencia Y esa diferencia es Dos Nueve La cifra del siguiente es Siete Ahí estamos O sea Doscientos noventa y siete Lo que voy a hacer a continuación Es sacarle Noventa y nueve Al sacarle noventa y nueve Te vas a dar cuenta que El valor de A Menos C Es igual a cuánto Es igual a tres Ahí lo tienes A Menos C Es igual a tres Pero vamos a fijarnos En qué nos están preguntando Ubícate en la pregunta Por favor Y es más La voy a colocar por acá A Menos C Más N Más El valor de M Eso es lo que nos están preguntando Y ahora yo te pregunto Pues cuánto vale el valor de A Menos C Profesor Lo acabamos de calcular Y tú sabes cuánto vale ¿Cuánto es? Es igual a tres Y el valor de N ¿Cuánto vale? El valor de N También lo conoces Es igual a nueve Y el valor de M También lo conoces ¿Cuánto vale? Siete De esa simple operación De suma ¿Cuánto es la respuesta? Esto me va a dar igual a Diecinueve Ahí tienes el desarrollo Entonces te digo Que a partir de ahí Ya tenemos la operación suma La adición La operación resta En la sustracción Y es el caso especial ¿No? Lo que vamos a ver a continuación Es la tercera operación Fundamental de la matemática Y esta es ¿Cuál es chicos? La multiplicación Multiplicación Muy bien La multiplicación Por aquí tengo Dos preguntas Que me están haciendo Profe No se escucha Chicos ¿No se escucha el audio? Sí se escucha Profe Se escucha Ya se escucha Ya se escucha Bueno No le hacemos caso Creo Ya bueno Entonces En la tercera operación Fundamental Tenemos tres elementos ¿Cuál es el primer elemento? Llamado Multiplicando El siguiente elemento Se llama Multiplicador Y el último elemento Se llama Producto O resultado O total ¿Ya? Producto O resultado O total En el problema Que vamos a resolver A continuación Dice Según su WhatsApp La captura Que yo les he mandado Es el problemita Número 8 ¿Se ubican ahí por favor? ¿Sí chicos? A ver Un voluntario Por favor Que lea ese problemita El problema 8 A ver ¿Quién lo lee? Ya yo Profe A ver Perlita Te escucho Ya Un ratito Ya Dice Hallar la suma De cifras Del producto ABC Por 27 Sabiendo Que los productos Parciales Soman 2862 Ya Muy bien Muy bien Ahora Lo que necesito Es que conozcan bien Que el numeral Es AB7 Con 27 Vamos a poner una multiplicación ¿Qué te digo? Una multiplicación tradicional Cualquiera Se me ocurrió de repente 1 2 3 Por 5 Por 15 Voy a poner ¿Ya? El 123 En este momento Es considerado Como multiplicando El 15 Es considerado Como multiplicador De realizar esta operación Yo voy a llegar a un resultado final Llamado Producto Pero en esta operación Tengo que ir empezando Primero con El valor de la unidad Que multiplica A todo El multiplicando Y el valor de la decena Y el valor de la decena Del multiplicador Que también multiplica Todo el multiplicando Empiezo en otras palabras A ver 5 por 3 15 Llevo 1 5 por 2 10 Y 1 11 Listo Listo Sigo llevando ¿Cuánto me da ahora? 615 Listo Ojo que ese no es el resultado Profesor Y si no es el resultado ¿Cómo se le llama? Primer Producto Parcial Ojo ¿Cómo se llama? Primer Producto Parcial Listo Profesor Pero continúe Y termine la operación Es verdad Vamos a terminarlo 1 por 3 Este es igual a 3 1 por 2 Este es igual a 2 Y 1 por 1 Esto es igual a 1 Listo Tenemos esa operación Bajamos Sumamos Esto me da 5 Esto me da 4 Esto me da 8 Y esto me da 1 Ojo Con lo que está En la parte superior Si ya esto se le llama Primer Producto Parcial Al segundo ¿Cómo se le llamará? Segundo Producto Parcial Pero Si yo sumo Así En esa forma Tal cual Me voy a dar cuenta Que al momento de sumar Que voy a encontrar El resultado O también llamado Producto Que es igual a 5 1 más 3 es 4 6 más 2 es 8 Y esto me da 1 1842 A eso se le conoce Como Producto Pero ¿Qué hubiera pasado Si en el mismo problema Me hubieran dicho Eh Profesor Y Si se hubiera Si hubiera sumado Esos productos parciales Que hubiera tenido 615 615 Más 123 Pero mira De qué manera Lo estoy sumando Lo estoy sumando En forma muy ordenada El 615 Más el 123 Más no Como regularmente Se suele hacer Entonces 5 y 3 Esto me da 8 1 y 2 Esto me da 3 6 y 1 Esto me da 7 ¿Por qué te lo explico De esta manera? Porque en el problema Voy a hacer exactamente Lo mismo Voy a dar lectura Del problema Y dice lo siguiente Allá la suma De cifras Del producto Del producto De ABC Con 27 Obviamente Que tengo que conocer El producto ABC Si la suma De sus productos Parciales Es 2862 Es aquí Donde voy a tener Que sumar Vamos borrando El ejemplo Borramos el ejemplo Aquí también Y listo A ver El primero ¿Quién es? Se supone Que yo voy a multiplicar ABC Por 27 ¿Quién será El primer Producto parcial? El primer Producto parcial Sería 7 veces ABC ¿Quién será El segundo Producto parcial Al momento De efectuar Esa operación? 2 veces ABC Profesor Y si usted Suma esos Productos parciales Pues ¿Cuánto le va a dar? Pues me va a dar 9 veces ABC ¿Y es igual A cuánto? 2860 2862 ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo te pregunto ¿Cuánto vale 2862 Dividido entre cuánto? Entre 9 A ver Dividan por favor Entre 9 ¿Cuánto les da? ABC Es igual 2862 Entre 9 Espero esa operación Por favor A ver Dividiendo Dividiendo Sebastián De repente Por ahí Que está desactivado Su micro ¿Quién más? ¿Ya chicos? 318 ¿Cuánto dio? 318 Muy bien Ahora Finalmente Lo que voy a pedir Es que multipliquen 318 Por 27 Necesito Ese producto Necesito Ese resultado ¿Me dicen por favor ¿Cuánto es? 318 Por 27 Chicos Apurémonos Que nos quedan 8,546 2,586 2,586 2 ¿No es 8,000? 8,000 8,000 8,586 Ahora Si la pregunta Es muy clara Mira lo que dice acá Suma De sus productos Parciales Ah La suma de cifras La suma de cifras Del producto Si este ya es el producto Lo que voy a hacer Es sumar Las cifras ¿Cuánto me da Esa suma de cifras? 8 más 5 13 8 más 6 14 13 más 14 Me da 20 27 Ahí tenemos El resultado Muy bien Lo que voy a hacer A continuación Es El siguiente problemita Que tiene como Operación La división Por ahí Les voy a ir explicando Un poco sobre A ver Les voy a ir explicando Un poco sobre La operación De división Que debemos conocer aquí Por ejemplo Que en la operación Dice Al dividir A, B, C Ahí está el numeral Lo voy a dividir ¿Entre cuánto? Entre B, C Dividiendo Divisor ¿Cuánto me da De cociente? Me dice que de cociente Me da 11 Y de residuo Y de residuo Me da 80 Según la operación Fundamental De la matemática Se dice que El dividendo ¿A qué es igual? A, B, C Un numeral de tres cifras Es igual a El divisor Por el cociente O sea 11 veces El producto De B por C Más El residuo Y cuánto vale Ese residuo 80 Ahora Voy a hacer algo Muy conveniente Voy a descomponer Por bloques Este dividendo A ver si me ayudan ahí Yo diría 100 veces A Más B, C Pero este B, C Lo voy a pasar A restar Al pasarlo a restar Sabes cómo te va a quedar Te va a quedar 100 veces A Es igual Si esto es B, C Y lo paso a restar De 11 B Le restas B, C Te va a quedar 10 B, C Más 80 Muy bien Lo que voy a hacer A continuación ahí Voy a Eliminar un cerito Un cerito Un cerito Y un cerito Pues te va a quedar Algo muy simple Que 10 veces El valor de A Es igual A B, C Y esto es Más 8 Aquí te quedó Una ecuación De esa ecuación Voy a trabajar Y encontrar Los valores De A De B Y de C Pero no te olvides De un pequeño detalle Muy importante Esto se llama Divisor Y esto se llama Residuo Aquí hay una teoría Muy importante Y espero no lo olvides Que dice Más o menos así Ese divisor Siempre Va a ser Igual ¿Qué digo? Igual Mayor Siempre va a ser Mayor que El residuo Siempre Nunca va a ser Igual Ni mucho menos Menor Siempre va a ser Mayor que el residuo Profesor Pero el residuo Es 80 Entonces B, C Tiene que ser Mayor que 80 Si es mayor Que 80 Dime Al ojo ¿Cuánto Tiene que ser B Y cuánto Tiene que ser C Entonces Tiene que ser Algo de 80 Pues si digo 90 Si digo 92 Más 8 Va a ser 100 El valor De A Tendría que ser 10 Pero ojo Que A No puede ser 10 Porque estamos En el sistema Decimal Listo Profesor Si no es 9 Va a tener que Ser 8 El valor De B Tendría que Ser 8 El valor De C Tendría que Ser 2 Tal que Al sumarle 8 82 Más 8 ¿Cuánto Me da? 90 Si eso es 90 Y lo voy a pasar A dividir De 10 Encontraría El valor De A De esa manera Estoy concluyendo Tres Variables Encontradas El valor De A El valor De B Y el valor De C ¿Cuánto Vale A? Si esto es 90 Lo divido con 10 A vale menos ¿Cuánto Vale B? El único Valor Que cumple Con esa condición Es 8 ¿Y cuánto vale C? C tiene que ser 2 Por si acaso ¿Cómo me di cuenta Que es 2? Porque al sumarle 8 Este resultado Tendría que ser Un número Que termine En cifra C Ahí tengo El valor De A Tengo el valor De B Y tengo El valor De C Pero mira Que me están preguntando Encontrar Como respuesta El valor De A B C ¿De qué número Estaremos hablando Entonces? De 980 982 Muy bien chicos Ahora lo que voy a pedirles A continuación es Como ustedes tienen prácticamente Ya su Su material Que se les ha entregado En ese mismo material Que está en su WhatsApp Está también la tarea ¿No? ¿Se ubican ahí por favor? En la tarea ¿Están ahí chicos? Listo ¿Cuántos ejercicios Tienen para su tarea? 8 8 Listo Entonces yo mínimo Necesito 4 8 Profe 8 Repito Mínimo necesito 4 El que los hace Los hace los 8 ¿De acuerdo? Ah ya profe Claro Exacto O sea mínimo 4 Máximo 8 Me haces o sea Toda la tarea Si quieres Claro Listo Creo que eso va a quedar claro En breve yo te voy a Te voy a Hay 10 profe ¿Perdón? ¿Hay 10? Claro ¿Hay 10? A ver No sé No Verla A ver me estoy confundiendo Espérate para ver Es que hay varios temas En la esa Ve bien Porque hay 5 temas Sí No nos confundemos chicos En clase o en casa Los que dicen En casa En casa hay 8 En casa hay 8 En clase hay 16 Ya Entonces No nos compliquemos chicos Máximo 8 Mínimo 4 Ya Esos bien desarrollados Ah por favor Yo necesito Esas tareas En mi número No me lo envíen al grupo Para mi número Solamente Ya ¿Cuándo sería máximo El día viernes Máximo Dime Profe Y esas claves Que te dan ahí Al costado Dicen total 10 O me estoy confundiendo Cualquiera de las dos Hija No te confundas Ahí son Sí Sí Ya Lo veo bien Muñeca Por favor Al final estoy dejando 8 Nada más Máximo 8 Ok Listo chicos Cuídense Muchísimas gracias No se olviden Que yo les voy a enviar La captura de la pizarra Para que no tengan Ninguna complicación En copiarlo Ya Muchísimas gracias Hasta luego chicos Quédense Quédense Chau En el próximo Gracias